Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. La vida vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el diablo Nos encontramos en la calle 62 por 59 y 61 del centro Donde usted está observando como quedó este negocio aquí de esta arteria cuando una camioneta se metió literal a este negocio Es esta precisamente la camioneta con placas ZAM7556 Las primeras versiones indican que por una falla al parecer en esta camioneta se confundió se confundió la velocidad y en vez de avanzar se echó de reversa y se llevó este cristal de este negocio de artesanías aquí en el centro donde ya está la policía municipal atendiendo esta situación está delimitando el área a fin de evitar que otras personas se lastimen o pase a mayores es la municipal la que está tomando conocimiento de este hecho la unidad 251 la unidad 292 y también la 144 están aquí atendiendo pues esta situación donde una camioneta particular se mete a un negocio a este negocio del centro generando afectaciones a a este comercio donde la municipal está reportando que no hay lesionados no pasaba ningún peatón por fortuna y no ha dejado más que los daños a la camioneta y a este negocio donde se llevó el cristal están a la espera de que lleguen los dueños para que pues puedan tener conocimiento del hecho ese es el impacto que tiene esta camioneta al momento de que se echó de reversa y se metió en el comercio generó afectaciones de este tipo ahí vemos incluso parte de los cristales que quedaron en la camioneta y pues toda toda doblada lo que es la defensa trasera por fortuna no hay lesionados no solo solo los daños materiales vamos a ver si alguien nos puede informar que es lo que ha sucedido está la municipal la unidad 286 también atendiendo pues este panorama donde no ha dejado lesionados solamente son los daños los daños a la unidad y a este comercio del centro quien pues cuando llegue el dueño tendrá conocimiento de este hecho que se generó aquí en el centro en este en este día por fortuna no había tampoco abierto este negocio no habían personas al interior de este comercio por lo que solamente se llevó el cristal en el suelo quedaron parte de estos cristales y pues las artesanías también tiradas y rotas después de que se metiera la camioneta adentro del comercio y generara pues esta afectación donde ya la municipal ha tomado conocimiento de este hecho ha cerrado pues ya para tener el control de la situación y evitar mayores afectaciones en la calle quedó parte de este cristal pues astillado así que también se tendrá que hacer pues una limpieza para retirar estos vidrios que quedaron dispersos después de que una camioneta se metiera a este negocio al momento de equivocarse de velocidad y en vez de avanzar se echara de reversa en este negocio ubicado aquí en la calle 62 por 59 y 61 del centro donde no ha dejado afectaciones solamente los daños materiales estas imágenes son de mi compañero David Zip para SN Policiaco Fátima Ramírez a ley no se cansa la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por SIP de noticias el reporte policiaco prende tu televisor y